Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto definió cinco prioridades de su gobierno para los próximos dos años, las cuales son la educación de niños y jóvenes, la lucha contra la pobreza, seguridad y tranquilidad para los mexicanos, el combate a la corrupción y el respaldo a la economía familiar. La oposición venezolana realizó una multitudinaria manifestación en Caracas para exigir que se facilite el proceso para el referéndum revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro. Las cenizas del cantautor mexicano Juan Gabriel, quien falleció el pasado domingo, reposarán en Ciudad Juárez por decisión de sus familiares, informó el gobernador César Duarte. Un terremoto de magnitud 7.1 grados en la escala de Richter golpeó la costa este de Nueva Zelanda sin que por ahora se tengan reportes sobre posibles víctimas o daños, aunque sí se consideró la posibilidad de que se produjera un tsunami. Una explosión se registró en el sitio de lanzamiento de la empresa privada SpaceX en Cabo Cañaveral, Florida, durante una prueba rutinaria de un cohete espacial no tripulado. El rector de la UNAM, Enrique Graue, recibió y aceptó la renuncia de Nicolás Alvarado Vale como director general de TVUNAM, cargo que venía desempeñando desde el inicio del rectorado. La Fiscalía Suiza abrió una investigación contra el ex futbolista alemán Franz Beckenbauer por lavado de dinero en una dudosa transferencia de 10 millones 155 mil dólares, reveló el semanario Spiegel. Notimex, comunicación global.